Hace no mucho se lanzaron las filtraciones del set de Sonic 2 la película en Hawaii, y en este momento analizaremos las imágenes seguido de un video que se publicó, el cual posee dos cositas interesantes que valen la pena analizar. Decidí hacer este video por dos razones, la primera se debe a que estaba aburrido y algo bloqueado, y la segunda es que ya tenía tiempo sin usarlo Kendo y el último que salió fue hace un mes, bueno sin nada más que decir comencemos con el video, primero veamos el video que se filtró durante el rodaje, corre video por favor. ¡Ah! Muy bien ahora analizaremos el video Cuadro por cuadro Como se pudo ver en el video Tom y Maddie se dirigen de manera preocupada hacia Sonic Y le preguntan si está herido A lo que el responde que está bien Solo para que dos segundos después Tom Se ponga furioso por el daño que hizo Maddie por su parte le pide a Tom que se calme Y así Sonic pueda explicar lo que ocurrió A lo que este luego de una charla menciona a Tails Y este al verlo corre directamente a el para revisarlo Tom se pregunta quien es Tails Y al verlo se lleva la sorpresa Que hay otra criatura igual a Sonic Luego de eso los invitados se dirigen Hacia Sonic y Tails y Tom y Maddie Los detienen finalizando así el video Lo que pudimos apreciar en esta filtración Es que Tom y Maddie se encuentran En una especie de matrimonio Ya que si miramos estos filtrajes Se puede ver con mejor observación Que se trataba de una boda Incluso si observamos esta imagen Podremos apreciar que ambos están vestidos De manera formal La verdad es que no se si la boda Es de ellos o de unos conocidos suyos Pero luego todo lo ya mencionado Hubo un montón de información Que se pudo ver en el video filtrado Lo primero que me llamó la atención Fue la manera en como Tom reaccionó Luego de que Sonic Llegara y arruina de manera accidental La boda Es como si Tom se comportará Como el padre de Sonic Esto quiere decir que la película Se debe situar un tiempo Después de los eventos de la primera entrega Y el tiempo que llevan conviviendo Los debió convertir en una familia Es decir Que Tom y Maddie son como por así decirlo Los padres de Sonic Mientras que Sonic es como su hijo Y por lo tanto esto quiere decir Que en la película Veremos a los tres interactuando Como una familia La verdad es que suena interesante Ver como han convivido los tres Luego de los eventos de la primera película Otra cosa que nos reveló el clip Es que un momento Sonic nos cuenta Que Eggman ha regresado a la tierra Y está en busca de una esmeralda mágica Esto nos confirma dos cosas La primera es que Eggman consiguió De alguna forma Escapar del planeta Hongo Y regresar a la tierra Solo para poder vengarse de Sonic Lo segundo es que aquí nos revelan La posible aparición de las esmeraldas Del caos o la esmeralda maestra La verdad es que no se a cual De las dos esmeraldas poderosas Se estarán refiriendo Ya que solo Nos hablan de una esmeralda mágica Lo siguiente que nos mostraron Es la aparición de Tails En esta película Ya que Sonic en un momento Lo llegó a mencionar Y al parecer Tom se lleva la sorpresa Al ver otro ser antropomórfico Como Sonic Lo que nos daría entender Que no estaban enterados De su existencia Y por último ¿Se acuerdan de esta imagen? Pues resulta ser Que se tratan de las escenas De las fuerzas especiales Gun Las cuales hemos visto En las filtraciones pasadas De este canal Según nos informaron Son escenas De un helicóptero Gun Tomadas desde distintos ángulos Tal parece Que las fuerzas Gun De alguna u otra forma Consiguieron localizar A Sonic en Hawái Y por lo tanto Deben ir tras él Dándonos a entender Que están persiguiendo A Sonic y a Tails Para que al final Descubran que Tom y Maddie Han estado involucrados Con el erizo azul Y el zorrito de dos colas Pero bueno Eso es toda la información Que pude conseguir Habrá que esperar A que se filtren más imágenes Con el fin De teorizar Lo que podamos llegar A ver en Sonic 2 La película Sin nada más que decir Me despido